Música Aún me vuelvo el día que al partir Con la mirada triste que morir Con el sinamarga Clavada aquí en mi pecho Clavada de ilusión, yo me fui Levanto mil promesas para ti Para que sea el volver De todo mi ser Voy a pasar el tiempo, ya lo ves Cuando solo me siento otra vez Solo tengo el revuelo De esos bellos momentos Que me hace muy difícil retornar Me dañé con nostalgia a mi hogar Y no hago más de llorar Solo quiero volver Solo quisiera volver Solo quisiera volver Solo quisiera volver Aunque no tenga trabajo Carajo Aunque no tengo más mis amigos Conmigo Aunque no tengo más por mi lado Yo solo quiero volver Aunque no tenga trago, aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor en mi lado, yo solo quiero volver Tú, la gracia de mi bebé, me llegas a enloquecer Y tú vives ausente y sin saber Que no sueño alcanzar tu amor alguna vez Dulce mujer, dulce mujer Desde que al fin te confesaré, te confesaré Cuando en la mirada, después te regalaré Te regalaré una flor robada Y en una noche de amor, cuando se oculta el sol Serás enamorada, te lo dice el corazón Y ese es el tributo de la cumbia Para que lo bailen, señores Con el corazón desplazado, el rato mojado Se está desdichada, quisiera morirme Mentira, todo era mentira Bajadas al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó Él dijo que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego de deshumanidad Él me mintió De todo el amor que curaba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más Él lo amaba Mentira, todo era mentira No beso las rosas La cosa calicia que me tremecía Señor, tu que estás en el cielo Tu piel es tan bueno Que no tiene huella en mi piel de su pelo Y que tanto amor, muchacha Para vos, el tributo de la cumbia En vivo De la rica y servan Cada momento de ser tu parte Llega a mis mentes Recuerdos junto a ti Una ilusión Un gran amor Que solamente fue un fracaso entre los dos Cierro los ojos Para no pensar Que nuestras vidas Se han quedado atrás No puedo más Quiero llorar Debo olvidarme Y arrancarte de mi ser Tanto amor Me mata y me lo olvida a la vez Tanto amor Si vienes me descaras a la piel Tanto amor ¿Para qué? Si te alegras de mí Tanto amor ¿Para qué? Vamos arriba todo el mundo Gozando y bailando El sabor de la cumbia Para todas las morenas hermosas Con mucho sentimiento Vale Morena Sé que te estoy haciendo daño Estoy matándote de pena Es que yo sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deje paz mi corazón No puedo olvidarla No he movido, no No puedo olvidarla No he movido, no Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena 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 Y para qué me lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Morena Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para qué me lastimo No tiene sentido Busco otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Morena Sí, recuerda muchacha El amor es amor Y con mucho cariño para nuestro amigo Juan Carlos Borda Y su señora esposa El sabor de la Newcastle ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos atados Tú tienes tu novio y yo tengo mujer ¿Qué vamos a hacer? A mí tú me quieres A ti yo te quiero Lo saben muy bien ¿Qué vamos a hacer? Seguir ocultando este amor que más tiempo ya no puede ser ¿Qué vamos a hacer? Debemos amarle Debemos amarle Debemos pedirle Debemos pedirle No es la libertad Amor Ya hicimos un hueco a la caula Y ahora encontramos Ternura y pasión ¿Qué vamos a hacer? Ojalá nos comprendan la cruz ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué vamos a hacer! 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 ¡Qué vamos a hacer!